Estoy filmando, no es para meterte presión, pero deberías tirarte en los próximos segundos. Uno. Dale, dale, dale. Todos se tiran ahí al lado de la nena de rayado. A donde están los pececitos. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Uno, dos. Tres. Sale con vida. Sale con vida.